¿Quién es? Entrega de comida Un segundo Son 18 mil wons Aquí tiene ¿Vive sola? ¿Qué? Ah, sí Debiste ordenar la mitad Es mucha comida para una chica Sí, pero así no sabe igual de bien Cierto Se me olvidó traer El cambio Enseguida vuelvo Claro Hola, jefe Será mi última entrega del día ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo ¿Volvió tan pronto? Sí No estaba lejos Me asustaste Tenemos que reparar ese escalón ¿Ya llegó la comida? ¿Por qué no me avisaste? ¿No vivía sola? ¿Qué? ¿Y yo? Salí porque olvidé el cambio Disfruten la comida Hasta luego ¿Mereces un premio por esa actuación? Deberías terminártelo No me lo voy a comer Si ya lo tocaste ¿Le dices a todos que vives sola? El repartidor sí traía el dinero Puedes quedarte aquí También me quedaré ¿Qué fue eso? ¿Cómo no se atreva a entrar a mi casa de esa manera? ¿Y ahora qué? Dream, dream of you A dream I'm kissing you Bohemia Nadie sabe de dónde vengo Soy hija de los caminos No sé dónde estaré mañana Está escrito en las líneas de mis manos Está escrito en las líneas de mis manos Es una canción Que nos recuerda a todos los años No sé qué dice No encuentro nada No es nada Se comunica con su raza Está escrito en las líneas de mis manos Está escrito en las líneas de mis manos No intentes forzar la situación Solo déjate llevar por la corriente Descubrirás por qué tienes esas visiones ¿Por qué únicamente ves imágenes de esa mujer? La respuesta llegará si te dejas llevar Hasta entonces Solo sigue la corriente Debes huir ¿Qué deseas? Agüe, 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 agüe Me siento mal Agüe, agüe, agüe Las almejas, boloñez, espagueti ¿Qué te sucede? Por favor Tranquila, tranquila, por favor Calmate No, baño Baño, baño Baño ahora Baño ahora Baño ahora ¿A dónde va? ¿Qué iba al fin? La otra yo Por fin reapareció La más linda Se escribe con A-E O-Hai-Yong Mi sonido favorito Es el de tu corazón La más linda Baja El de tu corazón La más linda Si es el de tu corazón O-Hai-Yong Gracias.